En horas de la mañana de este lunes se realizó la primera mesa de trabajo en pro de los derechos de la salud de la comunidad barranqueña. Esta contó con la presencia del Defensor Nacional del Pueblo. Y estamos aquí en la primera mesa de trabajo en pro de los derechos de la salud de todos los barranqueños y barranqueñas. Esto lo hacemos en compañía del Defensor Nacional del Pueblo y su delegado para los derechos de la salud, de la Personería Distrital, de la Defensoría del Pueblo del Magdalena Medio, de la Superintendencia Nacional de Salud, de la Secretaría Departamental de Salud. Es decir, estamos todos los entes que podemos controlar la salud. Y por supuesto, nos acompañan también actores súper importantes como son los veedores en salud, la comunidad en general, las EPS y sus delegados nacionales y las IPS que hay en el distrito. Este espacio tuvo como objetivo recuperar la confianza en cuanto a la prestación del servicio de salud en el distrito. Inicialmente queremos expandir este espacio para recuperar la confianza, la confianza en la prestación del servicio, la confianza que se ha venido perdiendo por inadecuadas prestaciones, por inadecuadas acciones que conllevan a desmejorar la imagen del sistema. Aquí en Barranco Bermeja estamos seguros que lo tenemos todo y es precisamente con esos espacios de diálogo que queremos construir, que queremos hacer ciudad. En esta mesa se recogieron aportes importantes con los que se puede dar solución definitiva en el distrito en cuanto al tema de salud.